Definitivamente, cada voz de cada uno de nosotros cuenta. Y en la medida en que nosotros hagamos eventos, iniciativas como esta, vamos a lograr que más venezolanos se unan y paren la indiferencia y la apatía. Y luchemos por esos estudiantes valerosos y por ese pueblo venezolano que está dando su vida en Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Yo quiero dar un canto de lucho para el día de hoy, para que lo sepa la dictadura venezolana. Porque en estos últimos días nos han estado amenazando y nos han mandado a los fiscal generales que investiguen a todas las personas que están promoviendo las sanciones contra los funcionarios corruptos del gobierno venezolano. Nosotros somos los que están promoviendo las sanciones contra los corruptos y finales del gobierno venezolano. Y no tenemos miedo. No tenemos miedo porque a la dictadura las vamos a sancionar. Y no, y no, y no tenemos miedo. ¡A la dictadura la sancionaremos! ¡Y no, y no, y no tenemos miedo! ¡A la dictadura la sancionaremos! ¡Y no, y no tenemos miedo! ¡A la dictadura la sancionaremos! Y no, y no nos da la gana Una dictadura igualita Puedo agradecerle nuevamente a todos Porque hayan venido Ya la mía viene el otro grupo de venezolanos que se encontraba en el Comité de Fueron Affairs, lamentablemente estos tiempos no los podemos manejar con exactitud. Allí viene Ulmán Villas-Varal y también viene en ese grupo, Guiliano Ross-Legenden quien ha sido una de las principales luchadoras por este nuevo grupo de sesiones. A ella tenemos que darles gracias. Espero que cuando la recibamos, la recibamos con el mayor calor y cariño del mundo porque ha dado todo por venezolanos. Yo trabajo con Eliana Ross, he estado los últimos cinco meses con ella, trabajando promoviendo las sanciones contra los pensionarios corruptos de Venezuela y ya ha dado todo. A ella no le ha importado nada, no le ha importado que la llanos de la Casa Blanca, ella dice vamos a dar libertad para Venezuela. Entonces, cuando ellos lleguen por favor, el más fuerte aplauso por supuesto, cuando vienen ya viene la vida, lo que pasa es que el horario se complica con el Power of Pairs y tenemos que esperarlo y vamos a tener un poco de paciencia porque ellos lleguen. Les recuerdo acá en esta habitación, les recuerdo a toda la prensa de los que estamos acá, cuál es el cronograma, posteriormente que salgamos de acá, vamos a culminar el evento una vez que Eliana y Marius Barat puedan hablar acá, culminaremos el evento acá y nos dirigiremos al prénito de la Casa Blanca a reclamarle al presidente Obama que con su potestad ya puede aplicar las sanciones. Eso sigue mostrando el signo venezolano. Alrededor de las doce, como le digo, los tiempos no van a ser los más optados por si no, pero tenemos permiso para protestar de doce a doce. Tienen que seguir al liderazgo que vamos a estar allí. Yo voy a estar presente allí también porque son unas zonas muy especiales que nos dieron permiso. Este país tiene libertades pero también tiene muchas reglas las que tenemos que seguir. Nosotros mismos aquí sabemos cómo se maneja eso. Posteriormente a partir de las doce y media de la tarde vamos a ir marchando, todos unidos al frente de la vida. No quiero que le exigiremos al resto de los países latinoamericanos que hacen su voz porque cuando ellos estuvieron bajo grandes regimenes de dictadura, cuando ellos tuvieron problemas, Venezuela arsoló por ellos y la democracia que existió en un país y que yo no lo viví y que estoy luchando por que ese país vuelva a existir. Existe porque hay muchachos que están peleando por la democracia. La democracia en Venezuela nunca se ha ido. Se quiso instaurar una dictadura y la gente venezolana que es demócrata nunca va a permitir que las dictaduras se instaran como en Perú. Por eso es que se acercenaremos a esa dictadura. Gracias.